Bienvenido a este vídeo informativo. En él te explicamos cómo solicitar la prestación del ingreso mínimo vital en unos pocos pasos, de forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de certificado digital. Para realizar la solicitud, solo necesitas tener acceso a un correo electrónico y hacerte una fotografía mostrando tu documento de identidad. Además, te pediremos que adjuntes la documentación necesaria. Es muy rápido y sencillo. Entra en el siguiente enlace o captura el código QR que aparece en pantalla. Antes de empezar, te recomendamos que revises el apartado de preguntas frecuentes. Para entrar, pulsa en Iniciar solicitud. El proceso consta de tres pasos. Primero, necesitamos que contestes a algunas preguntas que ayudarán a adaptar el cuestionario y a guiarte en la documentación a aportar. Con la información que nos proporciones, podremos decirte si es posible que tengas derecho a la prestación y su importe estimado. O en otro caso, si es posible que no cumplas algún requisito, como se muestra en esta otra pantalla. Si la solicitud se presenta en nombre de otra persona, un amigo o un familiar, hay que marcar esta casilla. En cambio, si la solicitud es para ti, puedes continuar directamente. Primero, introduce tus datos identificativos. Luego, indícanos tu correo electrónico, al que te enviaremos el código de validación que necesitarás para continuar el proceso. Hazte una foto mostrando tu documento de identidad, tal y como se muestra en el dibujo. En caso de que lo necesites, puedes tomar la fotografía con tu móvil o tablet, escaneando el código QR que aparece pulsando aquí. Una vez hayas subido la fotografía, adjunta las dos caras de tu documento de identidad en formato PDF, JPG o PNG. Antes de continuar, asegúrate de que tanto la fotografía como las imágenes de tu documento de identidad son nítidas y se visualizan correctamente. Si necesitas finalizar más tarde la solicitud, recuerda que se guarda un borrador automáticamente durante 10 días, que podrás recuperar con el código que habrás recibido en el correo electrónico que nos hayas indicado. Luego, cumplimenta el formulario con tus datos personales y los de la unidad de convivencia si es tu caso, así como los de residencia, situación económica y datos bancarios. A continuación, adjunta la documentación necesaria a tu solicitud. La documentación que te pedimos es la que corresponde según tu situación, en función de los datos que nos has indicado durante el proceso. Recuerda que no es necesario que tengas escáner ni impresora. También puedes hacerle una fotografía al documento con tu móvil o tablet. Te recomendamos que leas con atención las instrucciones e información sobre la documentación a aportar. Recuerda que es necesario que todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad firmen para acreditar el consentimiento de envío de la solicitud. Para ello, puedes copiar en un papel el texto que te mostramos en el ejemplo, y a continuación, firmar y poner bajo cada firma vuestro nombre y apellidos, así como vuestro número de documento de identidad. Para adjuntarlo a la solicitud, hazle una foto o escanea el documento. Al pulsar en Siguiente, el sistema te avisará si te falta alguna documentación por aportar. En este resumen, podrás comprobar todos los datos que has introducido durante el proceso. Para enviar la solicitud, necesitarás introducir el código que te enviaremos en ese momento al correo electrónico que nos hayas indicado. El sistema te mostrará la confirmación de que se ha enviado la solicitud. Puedes descargarte el justificante desde el espacio Gestión a la solicitud presentada, con el código que habrás recibido en el correo electrónico. Recuerda que desde este mismo espacio, también podrás aportar documentación a tu solicitud. Si identificamos que falta alguna información o documentación para su trámite, nos pondremos en contacto contigo. Para descargar el justificante, pulsa aquí. Si lo necesitas, puedes contactar con nosotros en el teléfono gratuito de información del ingreso mínimo vital, el 920-2222. Para más información, visita nuestra página web en www.sec-social.es o escaneando el código QR que aparece en pantalla. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este vídeo informativo te haya sido de utilidad.